Elementos de la unidad de Panda de la Policía Nacional Civil de la Ciudad Capital, mediante una orden emanada por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Quetzaltenango, se logró la captura de una persona de sexo femenino, quien es señalada por el delito de extorsión. Según los agentes de la Policía Nacional Civil, el hecho se efectuó en el año 2015. La aprehensión de la señora Lady Vanessa Gómez Pérez, de 28 años de edad, esto en cumplimiento a una orden de aprehensión que emitió un juzgado de Quetzaltenango por el delito de extorsión. ¿Cómo sucedieron los hechos de la policía? Pues en el año 2015 se exigió una suma de dinero por parte de un extorsionista a una persona y el dinero fue depositado a nombre de la señora Lady Vanessa Gómez Pérez a un banco del sistema. A raíz de eso se emitió la orden de captura y se procede a la aprehensión el día de hoy. Pues el dinero exigido era de 20.000 quetzales. Esto es como parte de una investigación previa de las autoridades para dar y desarticular este tipo de estructuras criminales que se dedican al delito de extorsión en la zona de Occidente. La División Panda ejerce su labor a nivel de los departamentos de Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango y Totonicapán y gracias a las denuncias de las víctimas se ha logrado la aprehensión de muchas personas que están vinculadas a este delito de extorsión. Aseguró el oficial de la Policía Nacional Civil que estos operativos continuarán efectuándose con el afán de poder capturar a los demás integrantes de esta estructura criminal. Reportan para Q4 News, Luis Fuentes, Yerixi Fuentes.